Este domingo en Hablemos de Cooperativismo, no te pierdas de nuestro segmento de la entrevista, junto al doctor Gustavo Alarcón Costa, nos acompañará el representante de la cooperativa de ahorro y crédito TENA Limitada. Además, nuestros expositores han preparado excelentes temas que nos ayudarán a mejorar nuestra economía en este nuevo año. Y por supuesto, conoceremos más sobre salud, belleza y los emprendimientos gracias a nuestros segmentos de salud y recomienda. Esto y mucho más en Hablemos de Cooperativismo, todos los domingos a las 7 y 30 por la pantalla de RTU.